En Radio América, no nos acordaren. No nos queda otra alternativa que defendernos contra los enemigos gratuitos de nuestra patria. Ya lo hicimos contra países más poderosos que el nuestro. Sabemos cómo luchar y que sepan que no somos Manuel Antonio Noriega o una islita del Caribe. Que nos desconsideren y ataquen los pagados para justificar sus sueldos, a eso estamos acostumbrados. Pero que las embajadas que comparten nuestro suelo, nuestra comida y disfrutan de nuestras playas, no nos defiendan, sabiendo que tenemos razón, es inaceptable. Si somos racistas, como dicen los que más lo son, que sepan que nunca hemos perseguido a nuestros vecinos. ¿Por qué no se asilan en esas embajadas? Que es lo mismo que cruzar los océanos. Eso sería una alternativa para esos pobres ilegales y le costaría menos a nuestro gobierno. A los embajadores que comparten nuestra tierra, queremos saber ya quiénes están con nosotros o en contra. Si no son hipócritas, como imaginamos, saben de sobra cómo se comparte aquí con los haitianos, legales o ilegales. Saben de sobra que ninguno de sus países serían capaces de cargar con esta situación. Por lo menos, queremos saber ya quiénes están con nosotros y quiénes en contra. Los racistas son los antidominicanos, que por intereses muy personales o políticos en sus países, sí tienen problemas de racismo y buscan excusas en la República Dominicana, el país que más ayuda a unos vecinos que no solo han demostrado su amistad e ingratitud contra los otros, sino que son incapaces de gobernarse por sí solos. Quítennos este problema y que cada embajada abra sus puertas y reciba a mil haitianos. O si no, como dijo un monarca, que entendemos es nuestro amigo, ¿por qué no se callan?